Aunque la vida política está llena de sinsabores, nunca pude imaginar que la dirección nacional de mi partido iba a actuar de un modo tan cruel y tan injusto contra mí. No puede haber nada más grave que acusar a alguien de la propia casa con responsabilidades de gobierno de corrupción. Y hacerlo sin pruebas, metiendo por medio a mi familia, que nada tiene que ver con la política. La familia es lo más importante que tenemos. Las declaraciones que durante toda la mañana están publicando en los medios de comunicación y que provienen del entorno de Pablo Casado y que él no desmiente, son lo peor que se puede esperar de los políticos. Y además lo hace desde el anonimato. Que la oposición me ataque es lógico, pero que lo haga la dirección de mi partido porque quiero presentarme al Congreso del PP de Madrid es insensato. Yo solo quiero que de manera democrática se dé voz a los afiliados y que se actúe conforme a la ley. Pues desde hace un año se está incumpliendo la ley orgánica de partidos políticos en numerosos puntos. Bienvenidos una semana más al Mundo al Rojo, el programa que cuentan lo que otros callan. Y si ustedes, amigos, nos están viendo en estos instantes, que sepan que están en contacto con la resistencia, con esa resistencia que jamás se pondrá de rodillas ante el marxismo cultural. Amigos, hemos asistido a un suicidio ante las cámaras de televisión. Increíble lo que ha pasado esta semana con el Partido Popular, con esa historia de la investigación Ayuso por el caso de su hermano. La salida de Ayuso atacando directamente a Pablo Casado y llamándole, pues más o menos, es que es el culpable de todos los males que le está cayendo a ella. Luego el secretario general del Partido Popular, Teodoro, que lógicamente salió al rescate de Génova. Un auténtico escándalo lamentable, el cual pues tiene unos claros beneficiarios. El primero de todos, Pedro Sánchez, amigos. Pedro Sánchez, que estaba contra las cuerdas, lo decíamos la semana pasada. Después de la reforma laboral y del lío que hizo este diputado del Partido Popular, se salió con la suya. Ahora tenía problemas de financiación porque vienen los hombres de negro para darle caña a Sánchez y a sus cuentas que no se las cree nadie. Había perdido en Castilla y León. Pero ahora mismo, amigos, Pedro Sánchez se relame en los dientes ante ese jugoso caso de espionaje, de supuesta corrupción que ha sacado solito el Partido Popular. Solito el Partido Popular. La verdad es que dicen que si Vox va contra el Partido Popular. No, no, no. Vox lo único que tiene que hacer es dejar a Pablo Casado y a señores Géa que sigan haciendo lo que están haciendo. Este show que es un auténtico drama para la derecha, amigos, porque si la derecha, si el principal partido de la oposición no está como tiene que estar, Pedro Sánchez continuará en el gobierno. Y lo decimos así de claro. A mí, yo no voy a defender ni a un partido ni a otro partido, amigos. Yo lo que quiero es lo mejor para España. Y si lo mejor para España es echar a Pedro Sánchez, hay que hacerlo como sea. Y lamentablemente ahora mismo no estamos en disposición. Los demócratas, los patriotas de echar a Pedro Sánchez después de este espectáculo dantesco que hemos visto. En el programa de hoy vamos a ir viendo más cosas del expediente de Roviola. Atención, atención a la señorita Margarita Robles, que la Fiscalía Europea va a investigar la supuesta malversación de fondos europeos. Esos fondos europeos que el juez Presencia había dicho que se estaban utilizando de forma fraudulenta para tapar las fosas de Mequinenza. Atención, lo vamos a hablar hoy en el programa de hoy. Por lo tanto, no se lo tienen que perder. Y también hablaremos, amigos, como no, una vez más de lo que está pasando en Castilla y León, de esos famosos pactos. ¿Habrá pactos? ¿No habrá pactos? Lo cierto es que al señor Mañueco solo le queda una opción, que es pactar. Y atención, ya tenemos noticias. Primeros enfrentamientos entre rusos y ucranianos. Primeros enfrentamientos, lo ha denunciado Kiev. Los primeros enfrentamientos. Se calienta la situación en Rusia hasta límites extremos. Y, lógicamente, lo veremos. Y, ¿cómo no? No vamos a dejarle de contarlo que el Congreso de los Estados Unidos pide que Biden se haga una prueba psicológica. Dicen que Biden no está preparado ni mental ni físicamente para ser el presidente del país más importante del mundo, los Estados Unidos. Esas pruebas que le van a hacer a Biden pueden ser el fin de la momia. Lo veremos en el programa de hoy. Pero hoy, amigos, ante todo, vamos a presentar a nuestros invitados. Con nosotros, el gran Carlos Cuesta. También en el programa de hoy estará José Antonio Umbera. ¿Cómo no? De nuevo se incorpora el mundo al rojo. Pues el rey de la radio. La voz delicada de la radio. Señor Polvorinos, junto al director del diestro, que nos va a hablar del expediente Royuela. Y nuestro querido Graciano Palomo, para analizar lo que está pasando en el partido popular. Tras Adán, que nos va a hablar del anticristo y de la masonería. No se lo puede perder. Algo impresionante. Y nuestra querida Mabel Petit para hablarnos de esa petición de los congresistas americanos que piden que se examine a Biden para ver si está en condiciones de seguir siendo presidente de los Estados Unidos. Recordarles a todos ustedes dónde nos pueden ver. TDT de Madrid, frecuencia 48. TDT de Valencia, frecuencia 23. Online, www.districtotv.es o www.eldistricto.es En redes sociales. En YouTube. Desde aquí un fuerte abrazo a nuestra querida Mari Carmen y a todos los hermanos y guerreros de la resistencia que están en YouTube. que nunca será suficiente darles las gracias por esa labor que hacen porque este programa cada día tenga más espectadores. Un fuerte abrazo a todos ellos. Recordarles también que nos pueden ver en el canal patriótico de www.patreon.com.br donde todos ustedes van a ver contenidos extras, pueden haber información anticipada y además pueden colaborar con la cadena como entiéndose en colaboradores de la misma. Recordarles que nos pueden mandar todos sus mensajes al teléfono de WhatsApp, el 669728673. Y si ustedes quieren información extra de la cadena, pues manden la información, o sea, el texto quiero información al mismo teléfono, al 669728673. Decirles que ya ustedes no tienen excusa, no tienen excusa para ver Distrito TV. Recordarles que se pueden bajar la aplicación, se van al teléfono, se van a la tienda del teléfono, ponen Distrito TV, se bajan la aplicación. También en sus tablets. Si ustedes tienen un televisión Smart TV de última generación, LG, Samsung, Google TV o Android TV, lo mismo, se va a la tienda, se baja la aplicación y nos está viendo perfectamente su televisión en alta definición. Pero si no tiene un Smart TV, pues lógicamente tendrá que comprar un dispositivo, si ustedes van a la tienda y piden un 5TV Steed, tanto de Google con Crash, Amazon o Xiaomi. Y ahí también se baja la aplicación. Y para todos los amigos de los Estados Unidos de América, que sepan que nos pueden ver a través de la plataforma Roku. Y vamos a empezar, amigos. El suicidio en directo del Partido Popular. Increíble lo que hemos visto. Esta guerra sin cuartel entre Génova y la Puerta del Sol ha llevado a que Pedro Sánchez pueda de nuevo gobernar otros cuatro años más. Yo no he visto cosa igual en la vida. En la vida. ¿Qué malos son los del Partido Popular entre ellos? Malísimos. Y luego, ¿qué débiles ante el PSOE? ¿Por qué no utilizan toda esa fuerza, toda esa furia para acabar con el peor gobierno de la historia de España? Pues yo se lo voy a decir, amigos, no lo utilizan porque tenemos el peor gobierno de la historia de España, pero también tenemos la peor oposición de la historia de España. Esto no se puede permitir. Los trapos sucios se limpian dentro de casa. No se puede permitir. Por un lado, sí, va a estar favorecido Vox también. Mucha gente se va a ir hacia Vox. Pero yo me hago la pregunta. ¿Esto va a ser suficiente para acabar con el gobierno Frankenstein, con el gobierno traidor de Sánchez? Ya le digo que no, amigos. Esto es un auténtico desastre para las libertades y para una nación que se llama España. Es lamentable el espectáculo Ayuso, Egea, Casado, el alcalde de Madrid, el carromero, los espías. Me da exactamente lo mismo. Esto nunca tenía que haber sucedido, señores. Esto nunca tenía que haber sucedido. Y parece niños de teta, niños de teta cuando España se juega su futuro, cuando estamos al borde del caos económico, cuando cada día más de 3.000 personas se van a las colas del hambre, cuando mucha gente no tiene que comer, cuando Sánchez pacta con los terroristas, sí, con los terroristas que mataban a la gente por ser españoles, que ahora mismo están metidos en el poder, señores. Y no sale nada a estos, no sale nada a estos con esta película. Yo no voy a justificar, lógicamente tengo mis favoritos. Creo que la política de Génova está siendo errónea, errática. Ayuso era una figura que podía levantar la situación del Partido Popular. Pero en el momento que sale y denuncia al presidente de su partido, de que hay una campaña contra ella dirigida por él mismo, aquí ya se ha roto todo, amigos. Y lógicamente esto terminará en expulsión. En expulsión o que la señora Ayuso se vaya a otro partido o genere otro partido. Pero lo iremos viendo. Es un espectáculo dantesco de tercera división, amigos, de tercera división. Y voy a contarles, le voy a dar un adelanto, porque hay buenas noticias en todo esto. Hay que recordar que el Partido Popular ganó en Castilla y León junto a Vos. La derecha ganó. Por mucho que digan desde Génova, por mucho que digan Mañueco, lógicamente tienen que hacer el pacto natural. El pacto natural es con Vos. El pacto natural del Partido Popular no es con un señor que se llama Pedro Sánchez, que pacta con los asesinos de ETA, con los golpistas y con los bolivarianos. No, no. Es con la gente de bien. Cuando dicen que el partido de Santiago de Azcález es un partido de extrema derecha, yo les diría a los del Partido Popular y a Ciudadanos que lo mismo decía la izquierda y el PSOE de ellos. Les llamaba el trifachito. Al señor Rivera le llamaba primo de Rivera. ¿Se acuerdan? Decían que Ciudadanos era la extrema derecha. Cuando estaba solo el PP, era la extrema derecha. Hagamos el cordón sanitario. Señores, pactar con un partido que es democrático, lo voy a repetir, un partido que es democrático, que defiende la unidad de España y que va a ser un soporte para poder luchar contra los enemigos de España, pues es de sentido común. Por lo tanto, a esta oposición que empieza a aplicar un poco el sentido común y no los egos y estas guerrillas que no nos llevan absolutamente a nada. ¿Saben ustedes cómo fue la señora Lola Delgado, aceptada por el Consejo General del Poder Judicial y luego posteriormente ratificada por la sección del Supremo ese veredicto del Consejo del Poder Judicial como fiscal que cumplía todos los requisitos para ser fiscal general del Estado? Pues ya tenemos la respuesta. Ya tenemos la respuesta. Y luego lo vamos a ver más, claro. Le voy a dar un adelanto. Cuando se reúne el Consejo General del Poder Judicial, pues hubo una votación de 10 a 11 en el Consejo. ¿Quién le dio el voto decisivo para que Lola Delgado, la novia del abogado del mayor narcotraficante que hay sobre la faz de la tierra, ganara y le diera el visto bueno? Pues el ser buscal era Enrique Lucas Murillo de la Cueva. Pero lo curioso es que esa decisión del Consejo General del Poder Judicial tenía que ser ratificada por, ¿por qué? Por el Tribunal Supremo. ¿Y quién presidía la sección del Supremo que revisaba jurisdiccionalmente el acuerdo del Pleno del Consejo General del Poder Judicial? Efectivamente, amigos. El hermano de Enrique Lucas Murillo de la Cueva. Concretamente, Pablo Lucas Murillo de la Cueva. Y esto, amigos, ahora mismo está denunciado. Está denunciado porque es que yo no sé cómo estos tipos del Partido Socialista, amigos, tienen tentáculos en todos los lados. En el Poder Judicial, en la policía, en lo uno, en lo otro. Es que tienen creado casi como una serie de servicios públicos alternativos a la legalidad. ¿Viste, gente? Eso es lo que parece. Ya lo hicieron en Andalucía, ¿se acuerdan con los seres? ¿Cómo crearon? ¿Cómo crearon? Sí. Ahora hablan de la corrupción de Ayuso, que les pobre hermanos. Vamos. ¿Cómo crearon una estructura paralela para el tema de los seres y los cursos de formación? Esto es el Partido Socialista. El partido más corrupto de Europa. El Partido Socialista Obrero Español. Sí, el mismo partido de Largo Caballero y de Pedro Sánchez, que son tal para cual. Y permítanme ya terminar diciéndoles que a pesar de todo, de todo lo que pasa, pues siempre hay que mantener la esperanza. Y en este caso, la esperanza, ¿saben cuál es, amigos? La esperanza es que nosotros nos propongamos a los políticos. Que no dependamos de los egos, de las cuitas, de los problemas internos de los partidos políticos. Que el ciudadano no cambie cromos para poner unos, pongamos otros, sino que recrame una verdadera democracia. Una democracia donde ustedes verdaderamente manden. Donde ustedes digan hasta aquí. Y así nos olvidemos de políticos de tercera y de espectáculos dantescos. Y recuerden, amigos, que no les engañen. Porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados. Vamos a empezar, vamos a empezar, porque son muchísimas las cosas que tenemos que hablar hoy. Porque lo que ha pasado, ese espectáculo lamentable, ese harakiri que se ha hecho el Partido Popular en vivo y en directo, delante de todo el mundo, pues lógicamente hay que buscar respuestas. ¿Quién estaba detrás del espionaje? ¿Qué pretendían con ese espionaje? ¿Por qué sale Ayuso a denunciarlo públicamente y acusar a Pablo Casado? ¿Por qué le aconseja que haga esto? Es que quiere dar el golpe definitivo. Luego tenemos que estar viendo las manifestaciones que ha habido de apoyo a Ayuso, sobre todo en redes sociales y algunas en Génova. Algo que lógicamente no tendría que haber pasado. Porque los trapos sucios siempre se tienen que limpiar en casa. No sé si tenemos al otro lado de Sky a Carlos Cuesta. Buenas noches, Carlos. Muy buenas, ¿cómo estáis? Bueno, la verdad que todo buen español se ha quedado casi muy sorprendido ante el espectáculo que el pasado jueves han dado tanto Ayuso, el señor Egea, el tema de los espías. ¿Esto ha sido un araquiri para el propio Partido Popular en vivo y en directo? Mira, el araquiri suele ser un hecho medianamente controlado y voluntario. El problema es que esto ha sido un araquiri sin intención, sin la más mínima cautela y sin darse cuenta de todo lo que se estaba jugando o todo lo que nos estamos jugando en España, que yo creo que es lo más grave. Esto yo creo que ha sido una demostración de descontrol absoluto de cómo no se tiene que tramitar una cuestión como un contrato, que por cierto es un contrato para entregar material sanitario, que se entregó en un momento en el que se compraba todo el material sanitario que llegase. Es decir, argumentar que ha habido un privilegio en este contrato es un tanto complicado porque no se compraron más mascarillas porque no llegaron. En realidad, si se hubiesen presentado más empresas a vender mascarillas se hubiesen comprado, con lo cual pensar que se ha hecho un paseillo para que determinadas empresas pasen es un tanto ridículo básicamente porque había orden de comprar todo lo que llegase. Por eso se planteó un procedimiento de compra de urgencia, pero en base a eso, en vez de haberlo tramitado de una forma normal, en vez de eso, se ha convertido efectivamente en un desastre absoluto en el que ha aparecido el Partido Popular como el principal acusador a uno de sus personas de corrupción. Cuando no hay imputación, no hay proceso, no hay actuación de la fiscalía, no hay denuncia, es una cosa realmente esotérica. Carlos, es evidente que Génova actúa mal, no quiere que Ayuso sea la presidenta del Partido Popular de Madrid. Le ponen encima de la mesa ese contrato de su hermano, de alguna forma, para asustarla un poco a lo que pasó a Cristina Cifuente, pero lo de Cristina Cifuente fue muchísimo peor. Ayuso no se pone de rodillas ante ellos, continúa en su intención de ser presidenta del Partido Popular de Madrid. Y luego ya salen las acusaciones directas de que han puesto un detective Ayuso desde el propio Partido Popular, o supuestamente han puesto un detective, para sacarle la máxima porquería posible. A partir de ahí, yo entiendo que Isabel Ayuso esté muy enfadada, pero que el jueves salga y directamente acuse con el dedo índice a Casado, ¿no crees que eso ha desatado ya la Tercera Guerra Mundial, que hace casi imposible restructurar o unir, digamos, lo desunido? No es que no lo haga prácticamente posible, es que lo convierte en absolutamente imposible. El Partido Popular ya no va a volver a ser lo que era. La gran pregunta es si va a volver a ser algo. Lo digo literalmente. Aquí tenemos un problema, todos los españoles, y es que esto era un bimotor. Tenía un motor llamado PP, tenía otro motor llamado Vox. El motor PP, yo tengo la sensación de que ha quedado gripado. Lo digo literalmente como lo siento. Hay que recordar que el Partido Popular viene de una historia que se llama Gürtel, que es una historia de supuesto cobro. Al final acabó siendo judicialmente mucho menos de lo que se planteó y se acusó por parte del Partido Socialista. Pero lo cierto es que hay una sentencia, Gürtel-Majadaonda, en la cual se asegura que efectivamente había una contabilidad B, que no era una contabilidad B conocida por el Partido Popular, pero que sí que registraba determinados ingresos de los que se beneficiaban. Por eso se habla de un lucro. Ese caso existe, Gürtel. Hay otro caso de espionaje, Kitschen, y en estos momentos llega un caso de otro espionaje. Hay que recordar que ya lo hubo, de hecho, en la Comunidad de Madrid otro caso de espionaje en el pasado. Y este caso de espionaje cuenta ya con el testimonio del responsable de la agencia de detectives que se intenta contratar, porque ha asegurado que efectivamente se le presentó gente de una, él ha dicho, empresa, ligada a una plaza gobernada por el PP. Parece que está apuntando efectivamente la empresa municipal de la vivienda. Y este mismo detective calificó la investigación de ilegal, por faltar un interés legítimo para investigarlo. Esto lo ha dicho él, Gutiérrez. Esto no me lo estoy inventando yo. Por tanto, hay un caso nuevo de espionaje con toda la consistencia. Y luego, efectivamente, está la otra historia, que es un contrato por el cual se accede a la entrega, un contrato público a la entrega de mascarillas a cambio de 1,5 millones, y de los cuales se asegura, por la gente que insta a esa investigación desde Génova, se asegura que se podría haber cobrado, el hermano de Isabel Díaz Ayuso podría haber cobrado una cantidad, y una cantidad elevada. De momento, de eso no hay pruebas. Es decir, de momento, sobre ese caso, no hay ingreso, no hay una cifra, no hay nada más que insinuaciones, pero no hay un documento acreditativo ni nadie que salga y diga, fue esto porque yo vi el pago. De momento no hay nada. Por tanto, este caso, este supuesto caso, queda en stand-by, por no decir que de momento no existe. Pero, claro, ya tenemos un caso espionaje. Entonces, yo, sinceramente, creo que al haber lanzado esta acusación o esta sombra sobre el PP de Madrid con la guerra abierta, con un nuevo caso de espionaje, yo, sinceramente, dudo mucho de que el Partido Popular pueda remontar vuelo. Lo dudo muchísimo. Y vuelvo al inicio de la explicación. Esto era un bimotor. En estos momentos es posible que tengamos uno de los principales motores, lo tengamos gripado. Y si tenemos uno de los principales motores gripados, va a ser complicado que se le ganen las elecciones a Sánchez. Muy complicado. Muy complicado. Estás diciendo que es muy complicado, que el PP prácticamente ha firmado su sentencia de muerte. Vamos a poner un supuesto rural y vamos a ser positivos. ¿Qué podría pasar para que esto cambie radicalmente? Que dimitiera Casado, que dimitiera Egea, que Ayuso pidiera disculpas, que se hiciera un congreso extraordinario, urgente para limpiar el Partido Popular y que cambiara un poco las directrices. ¿Hay algo que se pueda hacer para cambiar este destino fatal al cual nos lleva el Partido Popular, por un lado, como partido? Que eso es lo menos importante. El problema es que España se va detrás de él. Pero, vamos a ver, aquí la cuestión está, claro, que Isabel Díaz Ayuso pida perdón. Es que no puede pedir perdón de un caso que, de momento, no existe. Evidentemente, si se acaba demostrando que ha habido un cobro... No, digo perdón por las declaraciones que ha hecho contra Génova. Claro. Vamos a ver, yo, sinceramente, yo creo que todos sabíamos que el Partido Popular tenía una pérdida de credibilidad muy fuerte y lo estábamos notando en las encuestas, lo estábamos notando incluso en los resultados. En Castilla y León ganaron las elecciones, pero quedaron por debajo de la expectativa y eso tiene un nombre y se llama pérdida de credibilidad. O sea, la etapa de Marino Rajoy fue muy dura, se torcieron y se pisotearon la inmensa mayoría de los principios, había que remontarlo en bloque y hemos visto distintos movimientos y virajes del partido, más hacia el centro, más hacia no sé qué, que si la ley de memoria histórica sí, que ahora no lo sabemos, que si la ley de violencia de género sí, luego que no, luego que sí. Vamos a ver, de esa forma es muy complicado recuperar esa credibilidad. Entonces, en medio de todo eso sale esta bomba nuclear. Yo, sinceramente, creo que es muy complicado. En esta tesitura, ocurra lo que ocurra, tendría que llegar una persona con una credibilidad absoluta, tendría que cerrarse filas en todo el partido, tendrían que replantearse con una firmeza absoluta los principios del partido, los principios de verdad, no principios de no, yo defiendo a las mujeres, claro, y yo, claro. Aquí la cuestión está en si se defiende o no se defiende en unas leyes que plantean que bajo la manta, porque esto no es manto, bajo la manta de una supuesta igualdad, resulta que las madres tienen prioridad, por ejemplo, en la custodia de los hijos, en una separación, eso es igualdad, o que en una acusación por parte de una mujer de supuestos malos tratos en mitad de un proceso de separación se tiene que dar por buena la denuncia y el padre puede acabar directamente en el cuartelillo, eso no es igualdad. Entonces, o hay un replanteamiento que conecta al Partido Popular tanto con las personas líderes como con los principios, con sus votantes, que es lo que están reclamando, o hay esa reformulación y hay una persona que sea capaz de revestir todo eso en una credibilidad absoluta, pues yo veo muy complicado levantar el vuelo del Partido Popular. Pues Carlos, muchísimas gracias por haber estado aquí en el Mundo al Rojo, mañana estarás aquí también a las 22 horas, además con las últimas novedades de este espectáculo dantesco que nos está dando el Partido Popular. Un abrazo, un abrazo fuerte. Un fuerte abrazo, cuídate mucho. Y amigos, pues es lamentable, la verdad que es que no podemos decirles más. Ante esta situación había una posibilidad muy clara de echar a Pedro Sánchez, pero ha habido unos señores que no están a la altura de las circunstancias y han montado el circo de Don Pirolo. Y el circo de Don Pirolo pues ya ha saltado por los aires. Pero vamos a continuar, porque dentro de todo este desastre, pues hay que seguir criticando, cómo no, al gobierno de Falconetti, al gobierno de Pedro Sánchez. Estamos hablando, amigos, de que a los fondos, los fondos de la Unión Europea, pues no lo está recibiendo ningún empresario. Yo soy empresario, no he recibido nada. No sé si usted ha recibido algo. ¿Quién lo recibe? ¿Quién lo está recibiendo? Ah, sí, los sindicatos. Y cómo no, también el marido de la señora Calviño. Ojo, que es el único, el único que está autorizado para gestionar esos 3.000 millones de fondos de un departamento que la señora Calviño gestiona. Esa es la vergüenza. Miren lo que decía la señora Gamarra a la señora Calviño. Vamos a verlo. La única recuperación robusta, pero injusta, que se va a producir va a ser la de su economía familiar. Porque ya nos contará a los españoles cómo es posible el incremento, este sí que se está produciendo, de negocio de la empresa en la que trabaja su marido, que, oh, qué casualidad, es agente autorizado en la intermediación de los fondos europeos que dependen del ministerio y de usted. Menudo conflicto de intereses tiene usted con los fondos. Pues sí, señores, se lo voy a leer para que ustedes lo sepan, lo decía la señora Gamarra. Es agente autorizado en la intermediación de los fondos europeos que dependen del ministerio de la señora Calviño. Y cuando fondos gestiona ese ministerio de la señora Calviño, 3.000 millones de euros. Ojo el chiringuito que han creado. Y ahí no hay corrupción, ahí no dicen nada. Del supuesto caso de la señora Ayuso, que no existe, de 280.000 euros, montan aquí el cirio. Pero de aquí, porque esto sí que hurgan en la cajita, como les gusta hurgar, siempre con el dinero de los demás. O sea, crea riqueza ninguna. Ahora, beneficiarse de la riqueza que crean los demás, son expertos, amigos, porque son como garrapatas. Garrapatas enganchadas a la teta de la vaca. No dejan de chupar hasta que explotan. Y encima, tenemos que aguantar su superioridad moral. Pues no hay ninguna superioridad moral de izquierda, amigos. No lo hay y nunca la habrá. Porque ni tienen moral ni son superiores. Y vamos a seguir. Atención, que vamos ya con el expediente Roivela, que está yendo cada vez a más, a más, a más. Yo siempre lo digo y antes de empezar lo voy a decir. Estas son informaciones que salen en la prensa, informaciones que denuncia el juez presencia, informaciones que denuncia la familia Reyuela y creo que son tan graves que ustedes tienen que saberla. Yo de esto no sé si es verdad o es mentira, pero si yo llamo a la policía o la policía recibe una llamada de que hay un asesinato, la policía por lo menos tendría que investigar el asesinato. Lo que no puede hacer es que estén denunciando continuamente cosas y aquí no pasa nada. Y los medios de comunicación por lo menos nos hagan eco de esto, por lo menos que se investigue. Por lo menos que se investigue. Si es verdad, pues que los culpables van a la cárcel. Si es mentira, pues lo que los denuncia, pues sean enjuiciados y condenados por injurias y calumnias. Pero lo que no podemos hacer es ocultar esto como si no pasa nada. Vamos a ocultarlo, que no salga a los medios y a ver si nos callamos. Vamos a primero saludar a nuestro querido Javier Villacorta, director del Diestro. Buenas noches, don Javier. ¿Cómo está usted? Hola, buenas noches, Jesús Ángel. ¿Viene tú? Javier, espero que estés preparado para lo que viene ahora porque quiero leerte la siguiente noticia. Dicen que situación crítica. La Fiscalía Europea investiga a Margarita Robles por malversar 6 millones de la Unión Europea. Dice que la Asociación contra la Corrupción y en Defensa de la Acción Pública, CODAD, liderada por el juez decano de Talavera de la Reina, Fernando Presencia, ha formulado enuncia ante la Fiscalía Europea con base a unos manuscritos que señalan la existencia de una presunta organización delictiva perfectamente definida y controlada por el exfiscal de Cataluña, José María Mena. Todo ello salpica ahora a la ministra de Defensa, Margarita Robles, tal y como asegura, de esta codad porque ha urdido un enreversado montaje jurídico que les permitiría, si nadie lo remedia, echar cemento sobre las fosas impidiendo su investigación. Pero eso sí, malversando 6 millones de euros procedentes de los fondos de la Unión Europea. Las fosas a las que hace mención Fernando Presencia se refieren a unas supuestas tumbas realizadas para ocultar cadáveres presuntas víctimas de esa organización criminal. Esta nueva denuncia contra Robles que acumula ya varias presentadas también por ACODAD tal y como hemos ido informando complica el futuro político de la actual ministra del gobierno de Pedro Sánchez. ACODAD explica que para ello y de manera absolutamente cínica, espeluznante e ilegal por su propósito delictivo el Consejo de Ministros aprobó el 5 de mayo del año pasado un mes y medio después de que ACODAD formulara la denuncia ante la Guardia Civil y con cargo a los fondos europeos un presupuesto de ejecución de 6 millones de euros para rehabilitar 38 hectáreas de terreno en el término municipal de Mezquinenza que es precisamente donde se supone que están enterrados los cadáveres. El proyecto contempla la restauración de los espacios mineros asociados a las antiguas explotaciones subterráneas de carbón del Grupo Europa y Grupo Virgen del Pilar situadas en el término municipal de Mezquinenza en Zaragoza. Los trabajos comenzarán en el 2022 y durarán un año y medio e incluirán lo que más interesa al gobierno en estos momentos echar cemento sobre las fosas para impedir su investigación según recoge la nueva denuncia que acaba de formular ACODAD ante los juzgados de Instrucción de Madrid. Bueno, según esta asociación la Fiscalía Europea ya investiga estos graves hechos denunciados por el juez Presidencia y que afecta de lleno a la actual Ministra de Defensa Margarita Robles. Señor Villacorta un paso más se puso la denuncia aquí en España ahora esto ya se lleva a Europa si en Europa hay un mínimo de decencia se empezará a investigar esto de las fosas de la metamafia que denuncia el señor Royola esa metamafia que supuestamente habría enterrado allí a los sicarios que habían utilizado para hacer sus trabajos ¿no? Si es que además en Europa se nos ha impuesto una ley vamos se ha sacado una ley que debe ser aplicable a todos los países pertenecientes a la Unión Europea que es la de la protección de los denunciantes de corrupción es decir los denunciantes de corrupción tienen que ser protegidos y amparándose en esas leyes que no se aplican todavía en España ACODAP está denunciando en Europa y aquí es lo que tú decías al principio que se investigue pero que se investigue por parte de todos porque hace unas pocas semanas unos pocos días Margarita Robles estuvo en 13 Televisión y nadie le preguntó sobre esto muchas veces Margarita Robles da ruedas de prensa esa entrevistada en medios de comunicación y no se le pregunta sobre esto es que ya el hecho de ignorar algo así algo que clama al cielo y que está ya en todas partes porque hace el pasado fin de semana ha habido una manifestación en Madrid con motivo del tema de la pandemia y tal y la gente salía con muchos carteles de expediente rolluela es algo que como que sabemos todos abajo todos los ciudadanos o muchos españoles y parece que se pretende ignorar hacia arriba y lo único que se pide es lo que tú decías antes que se investigue Javier te voy a leer una parte de un artículo que has publicado que dice una nota del exfiscal José María Mena Álvarez a Margarita Robles supuestamente José María Mena sería el jefe de esta banda le dice amiga y compañera un favor los vídeos del cabronazo de rolluela aparecen lo que llaman las fosas de Mequinenza si no las has visto míralo es muy cabrón lo ha denunciado ante la Guardia Civil aunque no tengas nada que ver en esto ni te afecte personalmente comprenderás que si caemos nosotros también caes tú que me interesa entonces está claro que la Guardia Civil no mueve un dedo que no investiga absolutamente nada y tú eres la única que puedes dar esa orden o hablar con quien tengas que hablar no sé y apela a la inverisimilitud de la historia a que es absurdo emplear recursos que suponen una millonada en algo que es un puro bulo no sé argumentos tienes de sobra como siempre confío plenamente en ti dime algo esto lo que dice Mena a Margarita Robles sobre las famosas fosas de Mequinenza a partir de aquí es yo no sé si hay una acción reacción es cuando se aprueba el famoso proyecto de de rehabilitar esas 38 hectáreas y es a partir de ahí donde se cogen 6 millones de los fondos europeos para supuestamente tapar todo efectivamente y es que es que si me escuchas si si te escucho te escucho te escucho te escucho ah perdón se quería que no efectivamente ahí se ahí se empieza a tapar todo resulta que en esas en esas supuestas forzas estarían los supuestos colaboradores parte de los supuestos colaboradores que Mena fue eliminando que Mena supuestamente fue eliminando su momento y nos encontramos ya con la denuncia de ACODAB y con esa denuncia que hubo ante la Guardia Civil y que de un momento desde luego nosotros no sabemos y me parece que los Royuela y ACODAB tampoco están seguros de ellos de momento no ha pasado absolutamente nada es decir en teoría si esos papeles si esos escritos que estás leyendo son reales esto Margarita Robles presuntamente habría cumplido con las órdenes que le habría marcado Mena y el propio gobierno ojo porque en otra nota supuestamente que la han cazado al exfiscal José María Mena en un escrito que le manda Margarita Robles dice amiga y compañera asunto Mequinenza lo sabía sabía perfectamente que podría confirmar plenamente en ti tras tu carta estoy convencido de que la Guardia Civil no moverá un dedo tampoco sé si la persona que se ha encargado de parar el tema ha tenido que adquirir ciertos compromisos por si acaso en el sobre en billetes de 500 van 200.000 euros espero que si existen esos compromisos sea suficiente la verdad que si estas notas que ha sacado a la luz el señor Rubio son verdad lo dicen explícitamente o sea le manda una nota oye ha salido con las fosas se prepara un macro proyecto ya se ha hecho un macro proyecto parece que todo se va a topar y le da las gracias y supuestamente un soborno de 200.000 euros pero fíjate y todo eso sin haberse lo pedido es decir da 200.000 euros como tú le das una propina de un euro o dos euros yo que sé a cualquiera al camarero del bar o a quien sea o sea quiero decir esto es una locura absoluta y volvemos a lo de siempre a lo que repetimos en todos los programas que se investigue pero que se investigue porque si es falso si esto fuera falso quien verdaderamente tendría problemas muy serios con la justicia sería la familia Royuela entonces si se investiga pero se investiga en condiciones y se probara que esto no es real pues ya está pues habría que tomar la decisión oportuna con respecto a la familia de Royuela y ser denunciada y que dieran explicaciones de todo y que se hablara de todo que saliera todo a la luz pero de momento hay como un silencio una especie de silencio extraño como de te hablo y no te escucho casi de niños yo te hablo y tú no te escucho y tú no me escuchas como si estuviéramos enfadados la gente que nos esté escuchando ahora mismo pues voy a leerle ya la última nota que usted pone en su escrito digamos en su noticia dice nota del exfiscal José María Mena Álvarez a Margarita Robles a la atención de Margarita Robles amiga y compañera asunto vídeo Royuela a Almacellas el mismo favor con el de Mezquinenza como no me dijiste nada sobre la compensación económica interpreto que la utilizaste aquí tienes otro sobre de 200.000 oeos bueno la verdad que esto es rentable pertenecer a a esta supuesta metamafia si cada vez que hace una gestión le dan 200.000 euros pues no me extraña que tenga esa fortuna en paraísos fiscales ¿no? Evidentemente evidentemente casi 6 millones que por lo que estaría denunciada nos parecen hasta pocos o sea me parece que la cosa va más lógicamente está denunciada por lo que presuntamente se ha visto y otra cosa sería lo que no se hubiera no se hubiera visto en fin que es lo de siempre es una auténtica locura y que hay que investigar y ya está porque si no si esto no se investiga ¿qué podemos esperar por parte de la sociedad? los españoles ¿qué podemos esperar? ya todo lo demás que podemos esperar nos tiene que generar una terrible desconfianza ver más allá de lo que de lo que nos pudiera parecer antes de conocer noticias como estas Javier vamos a otra otra de supuesta corrupción judicial como dirán otra de gambas porque esto va más porque quiero leer la noticia dice el juez presencia exige que se modifique las normas de reparto del tribunal supremo para evitar que se sigan amañando los procedimientos dicen el magistrado Pablo Lucas Murillo de la cueva forma parte de la sala especial del supremo que conoce de los recursos contra todos los acuerdos adoptados por el Consejo General del Poder Judicial a pesar de que su hermano Enrique es vocal de ese órgano de gobierno de los jueces lo que resulta a todas luces incompatible y está prohibido por la ley dice el bombazo ha estallado después de que el juzgado de instrucción 2 de Madrid abriera las dirigencias previas 2198 barra 2021 por la denuncia de Acodat contra el magistrado Pablo Lucas Murillo de la cueva por amañar el juicio en el que terminó por confirmarse el nombramiento de Dolores Delgado como fiscal general del Estado tras la denuncia el supremo respondía con una nueva sentencia en la que esta vez se prohibía que los jueces y en particular el juez presencia pudiera ser denunciantes de corrupción casualmente el ponente de esta nueva sentencia era también el propio Pablo Lucas Murillo de la cueva el juez presencia líder de la asociación contra la corrupción no ha aguantado más y ha denunciado al referido magistrado y a su hermano ante la sala del gobierno del tribunal supremo y ustedes dirán ¿qué es lo que pasa aquí? dice que el problema es que Pablo Lucas ha tomado la decisión ilegal de no apartarse del conocimiento de los recursos contra el Consejo General del Poder Judicial y está confirmando a tutiple todos los acuerdos en los que participa Enrique de Lucas el hermano muestra de ello es el bochornoso espectáculo que ha dado los dos hermanos como consecuencia del nombramiento de Dolores Delgado como fiscal general del Estado dicen que el pleno extraordinario del Consejo General del Poder Judicial que se celebró el 16 de enero de 2020 aprobó por mayoría de 11 atención amigos 11 contra 10 el informe favorable al nombramiento de la fiscal general del Estado por parte del Consejo de Ministros de Sánchez indicando que Dolores Delgado reunía los requisitos exigidos para ser nombrado en el cargo aquí otro espectáculo lamentable de corrupción judicial o de supuesta corrupción judicial un hermano que es decisivo para que el Consejo General del Poder Judicial es decisivo que diga que la señora Lola Delgado que no cumple no cumple ninguno de los requisitos de la ley para ser fiscal general del Estado el único requisito que cumple es que es fiscal y no sabemos si será verdad o será mentira lo vamos a poner casi en duda porque el resto de requisitos no lo cumple aprueban el Consejo General del Poder Judicial aprueban que cumple los requisitos por un voto y luego cuando se denuncia ante el Tribunal Supremo es el hermano del que ha dado el último voto el que dice y da validez a algo a todas luces y lo digo así a todas luces ilegal señor Villacorta ¿cuál es su opinión? pues mi opinión es que esto al final es como una especie de chiringuito y estamos hablando del Tribunal Supremo de chiringuito en el que todos presuntamente se reparten los puestos y se van cubriendo sus vergüenzas cuando son pillados en vergüenza por un ex compañero o alguien que sigue siendo compañero porque todavía sigue siendo juez como es el juez presencia cuando el juez presencia les pilla sus vergüenzas pues se tienen que ocultar de la forma más escalada ¿pero por qué? porque el juez presencia ha formado parte de la profesión o forma parte de la profesión entonces se conocen todas las por decirlo así todas las trampas que pueda haber yo creo que en realidad cada vez que el juez presencia hace una denuncia de este tipo hay cierto miedo porque al fin y al cabo están luchando contra alguien que conoce la casa por dentro por así decirlo me parece inaudito y otra cosa investigar pero que sigue sin investigarse de momento tenemos al juez presencia que sigue dando guerra y sigue estando pendiente de todos estos movimientos pero poco más porque tampoco vemos que le den mucho bombo en los grandes medios o en los medios grandes de comunicación que no grandes medios Javier pero es que esto es de perogrullo o sea estamos hablando día sí día también primero que la novia del abogado del mayor narcotraficante que hay sobre la tierra el señor Maduro que es el señor Garzón el señor Garzón que ha salido papeles que PDVSA le pagaba bastante dinero para controlar a Fiscal General de Estado y a jueces la novia de este señor que no cumple los requisitos para ser Fiscal General de Estado que hay una votación por la mínima en el Consejo General del Poder Judicial que está totalmente politizado pero es que luego de forma ilegal el Tribunal Supremo y en este caso uno de los hermanos que votó a favor de ella le da el visto bueno porque el Partido Popular y Vox no se lanzan a la yugular y lógicamente acaban con esta infamia que es esta señora como Fiscal General de Estado esa es la gran pregunta porque el PP y Vox no se lanzan a la yugular porque al final es que el problema que tenemos aquí es el que se lleva debatiendo desde hace muchos años el tema de que la justicia esté controlada por los partidos políticos y resulta que estamos hablando que hay corrupción política pues lo lógico es que esa corrupción política bueno no es que estemos hablando es que está comprobada que tenemos una gran corrupción política en España si tenemos una gran corrupción política en España y la justicia en sus altos cargos depende de los nombramientos por parte de los partidos políticos pues esto tiene que acabar salpicando de alguna forma al final vamos a quedar en lo mismo en que al igual que en los partidos políticos se nombra amigos enchufados pelotas y tal para ciertos cargos de responsabilidad pues vamos a tener que creer que en la justicia sucede lo mismo entonces es todo es todo de perogrullo y al final es un círculo prácticamente cerrado pues vamos para más noticias de perogrullo como dices tú de circo del circo de Don Pirolo que estos políticos están llevando a España no porque los españoles formen parte del circo pero lógicamente si somos espectadores de todos estos payasos y lo digo con mayúscula que están llevando al país a la ruina dice la siguiente noticia que elecciones transparentes denuncia nuevamente irregularidades en las elecciones de Castilla y León ¿qué es lo que ha pasado en estas elecciones? ¿por qué denuncia irregularidades Javier? Pues te lo voy a contar es lo mismo que ha pasado en todas las elecciones autonómicas que se han celebrado últimamente estoy hablando de las vascas de las gallegas de las de Madrid de las generales de las dos generales de Sánchez elecciones transparentes lleva desde hace dos años y pico vigilando la limpieza de las elecciones en España la limpieza electoral que todo el proceso electoral se haga con limpieza ¿por qué? porque no cuadra no les cuadra como no nos cuadra a nadie porque la verdad es bastante increíble que una vez se cierren los colegios electorales al poco tiempo ya se tengan resultados de las elecciones un poco incomprensible porque hay que contar las actas hay que contar los votos etcétera pero pasa una cosa que los miércoles después de las elecciones la junta electoral provincial o central de cada zona se reúne para hacer lo que se llama el recuento general de las actas es decir comprobar que lo que sucede a la noche electoral cuadra con las actas electorales comprobar que lo que nos dice Inder a la noche electoral cuadra con las actas que tienen ¿qué pasa? que no se cuentan se reúne efectivamente se reúne la junta electoral para hacer ese conteo masivo de actas pero en realidad las actas no se cuentan simplemente se dan de paso hasta el extremo que lo que ha sucedido en Ávila que es donde han estado personas de elecciones transparentes vigilando ese recuento lo que ha sucedido en Ávila pues se han contado 300 o 400 actas electorales en 20 minutos con los cuales los responsables de elecciones transparentes han ido nuevamente porque esto ya ha sucedido en Madrid y ha sucedido en infinidad de ocasiones nuevamente a denunciar ante la policía que se ha incumplido con la ley electoral que exige el recuento manual de las actas posteriormente a la jornada electoral de hecho para algo se reúne la junta electoral provincial central la que corresponda después de unas elecciones se reúne para recontar esas actas no se cumple con la ley don Javier Villacorta muchísimas gracias por haber estado aquí en el mundo al rojo un fuerte abrazo y cuídese usted mucho otro abrazo para vosotros muchas gracias buenas noches y amigos vamos con un tema de memoria histórica y en este caso quiero ponerles el siguiente vídeo el que habla es Alfonso Borrego descendiente directo del jefe Apache Jerónimo es también presidente de Spanish Heritage USA y decía lo siguiente más o menos decía que se acabe ya esto de la leyenda negra y del genocidio porque amigos donde solo ha habido genocidio es donde estuvieron los anglosajones donde no ha habido genocidio y los indios y el mestizaje se realizó pues estaban los españoles por lo tanto ¿por qué nos cuentan esta mentira? estos sacamantecas del de México el gorila de Maduro el otro el de la moto pero miren lo que cuenta un descendiente un mestizo de lo que hicieron del legado de los españoles escúchenlo si no más vas a los estados de nombre español Montana Colorado Nuevo México Arizona Nevada Utah California Texas Florida en esos estados están las restricciones reservaciones de los indios hoy pero no hay reservación en Iowa Ohio Alabama Mississippi North Carolina Virginia nada y les digo ¿sabes por qué? no pues nomás tienes que ir a mi lugar favorito se llama Plymouth Rock ¿sí saben lo que es eso? en Massachusetts se me llegaron los ingleses 22 años después de que Oñate llegó a San Elisario ¿sí? allí en Massachusetts cuando llegaron los ingleses se toparon con el tribu que se llama Wampanoag que nosotros es el primer día de gracias que se celebra en noviembre muy bonito gracias ingleses y el presidente Lincoln lo usó como ejemplo para el día de gracias de la nación muy bonito pero les digo ¿pero dónde están los Wampanoags? ¿dónde están? no hay ni uno no hay le dije ¿sabes por qué no hay? porque la diferencia de un inglés y un español es que los ingleses mataron a todos los indios de Plymouth Rock hasta los estados de nombre español pues ahí lo tenemos la diferencia amigos de que no haya indios en donde estuvieron los ingleses es que los mataron a todos eso sí que fue un genocidio se acabó con todo y que haya indios y que haya mestizos en la gran civilización hispánica que crearon los españoles es porque se hicieron leyes para proteger a los indios y de hecho cuando los países hermanos se emancipan son los indígenas los que quieren mantener la permanencia a España porque tenían un foro que les protegía unas leyes que les protegía que desaparecieron con la llegada de los países la emancipación de los países hermanos nos vamos a ir a publicidad pero antes amigos vamos a recordar la siguiente noticia ¿sabían que hay 30.000 muertes en España por infartos que por cada minuto transcurrido tras un infarto las posibilidades de sobrevivir disminuyen un 10% que una ambulancia de media tarda en llegar a nuestra casa entre 10 a 12 minutos produciéndose 3 de cada 4 infartos en nuestro hogar nace en España el proyecto protege tu vida con el objetivo de salvar más de 7.000 vidas al año ahora salvar tu vida depende de ti crea en tu hogar un espacio cardioprotegido con el mejor desfibrilador y de fácil uso ¿qué precio pones a tu vida? llama ahora el teléfono 900 730 061 o entra en www.protegetuvida.eu y recibirás un 30% de descuento verás que proteger tu vida cuesta muy poco amigos nos vamos a publicidad pero volvemos muy rápido y hasta aquí Juan Pablo Polvinos también está José Antonio Vera también Graciano Palomo para analizar el desastre que hemos vivido durante esta semana con el Partido Popular con ese cruce de acusaciones entre Génova y la Puerta del Sol nos vamos en un minuto pero volvemos muy rápido no se lo pierdan no se lo pierdan